Filme europeo Perfecto Quería que pidan este estilo Porque ahora vas a ver Ahora vas a ver la hermosa Tiene una hermosa silla en la que se va a sentar Rodrigo Que necesitábamos Que pidan este estilo Porque es de acá, va a ser una empresa Utilería pero es hermosa De algún elenco No saquen foto en esta porque Estamos poniendo una paqueta de donde se hizo Hermosa No sé, es de un elenco Esto hizo Goiti Un título ¿Quién tenía un título? Cómo me boludeas ¿Cómo? Cómo me boludeas el título Y el estilo, paso de Colombia Decir cómo me boludeas, me encanta Cómo me boludeas, firma europeo con traducción Después hacemos el terror Me está diciendo a mí Exacto, entonces te dice cómo me boludeas Perdón Cómo me boludeas ¿Es el título o no? No, es el título Sí, es eso Me están boludeando a mí ellos Nos boludeamos ¿Experiencia personal es el título? No La gente me está boludeando ¿Cómo? El mensaje fue claro Te estás haciendo la boluda Por favor no vengan drogados Ya está en efecto El amor En los tiempos de los boludos En los tiempos de los boludos Bueno Paso, hacé lo que quieras Estilo filme europeo Fijate en todas esas palabras 15 segundos de palmas Próxima improvisación Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Con el tatuón Con el tatuón Nada mejor que descargar La atención Disparando al papelito Terminó el turno, el 4, afuera. Es un tiro, es un tiro nomás. Que hubiesen avisado, no impacté siquiera en la figura, no le pegué a la figura, soy malo. Depositado Lucas. No te digo, ¿aceptás Mercado Pago? Sí, dale, mandale, mandale, mandale. Chequea que te lo acabo de hacer. ¿Tu nombre es Jorge? No. Sí. ¿Cole que te quito la barra, tú subcote o el eyes. Agarré cuatro bolitas. Cuatro, no le pongas el papel chico porque no vas a pegar una. Metele el gran de que es mejor. Si se neighbors, estoy cansado de los pelotouros que vienen acá disparando. Aprende algo para disparar, no se escriben, hacer algo para equilibrarte, venís aquí para descargar, nunca agarraste una puta arma. Las coches con que tú ya la pernita o en chacoña la peu? Estoy posicionando bien las piernas. Derecha, derecha o sos zurdo? Derecho o zurdo? Derecho. Derecho. Hace todo lo contrario. Ahí está, ahí está, ancho de hombros, ancho de hombros. Hace de cuenta que tenés un alfiler entre los ojos. Flexiona un poco los hombros mirando hacia la salida del sol. Y la rodilla izquierda levemente inclinada. Posición de oruga. Sentiste oruga. Sentiste oruga. Caminá como una oruga, levemente hacia el lado. Y ahora dispara a la concha de tu tira. No puedo creerlo. Hace años que vengo a este lugar y nadie nunca nada me dijo como usted me lo ha dicho. No puedo creerlo. Capacitos boludos. Hoy es el día del boludo enamorado. El día del boludo enamorado. Yo soy un boludo. Yo soy un boludo. Yo soy un boludo. ¡Gracias!